Bueno mi gente, aquí estoy en el apartamento de mi madre y de mi hermano Chayang y como pueden ver estoy aquí en la casa. Pues hoy fue un día diferente porque pues yo me levanté súper, bueno no súper temprano. Estaba durmiendo y me levanté un poquito como eso de casi al mediodía. Entonces yo voy a comprar unos bizcochos, unas cajas de bizcochos. Voy a mostrar. Este, que clase de bizcocho, que marca de bizcocho es. Pues son esta marca. Esta marca de bizcocho. Entonces yo compré cuatro cajas de estos bizcochos. Y este yo nunca lo he probado, pero hice el hielo. Y hice el, el strawberry share cake. Ese que yo hice ayer. Y pues realicé ese bizcocho. Y entonces sale bien bueno, muy bueno, muy bueno, de verdad. Y aquí lo tengo. Está aquí está el bizcocho que yo hice, mira. Esto es strawberry share cake. Realizado por mí y adentro, que se nota que es yellow. Y le he de decoración de buses a cherry. Strawberry share cake. Pues en eso me empleé en el, el día. Haciendo ese bizcocho. Y aquí, que me, pues me, pues me, pinte el pelo. Y está mojado. Y está mojado porque me lo lavé. ¿Ve? Y así estoy. Arriba todo el tiempo. No hago más nada que arriba. Porque no puedo hacer más nada. Entonces, este. Aquí estamos, mi hermano. En la buena del señor, como yo siempre digo. En la buena de Dios. Y para los que querían saber que yo estaba haciendo, pues eso lo que yo estaba haciendo. Haciéndome, haciéndome, haciendo el bizcocho. Y pintándome el cabello. Y más tarde, por la tarde, viene la sobrina mía. Que la van a dejar acá. Este. Según la madre. Según el padre. La van a dejar aquí. Por un tiempo. Y, pues nosotros nos vamos a encargar de cuidarla a ella bien. Y no le va a pasar nada malo en esta casa. Porque aquí no pasa nada malo. Aquí todo es tranquilo. Y no pasa nada malo. Así que, pues, vamos a estar aquí con Leilani. Con Leilani. Se llama Leilani. Pero yo le di. Yo no sabía bien cómo se llamaba. Y yo le puse Lesliani. Se escucha más mejor Leilani que Leilani. Y, pero la madre lo sabe. Y, pues, entre las dos nos entendemos. Ya tú sabes, mi hermano. Así que, pues, así yo le digo a la sobrina mía. Esta que está aquí. Esta que está aquí, mi hermano. Y, pues, mi hermano. Esperando que se me seque el cabello. Déjame ver si no hay nada para lugar aquí. Esperando que se me seque el cabello para ver si me pinte bien el pelo. Porque yo misma me lo pinto. Y, pues, mi familia, pues, salieron. Hoy están lavando ropa. Ah, cogieron el día para lavar ropa. Están lavando ropa. Y. Lavando ropa. Y. Ah. Mi hermano salió. No sé dónde está. Tiene que estar por ahí. Y, pues, nosotros. Y yo me quedé aquí en la casa. Soy la dueña del apartamento ahora. A lo que ellos llegan. Fije, hermano. Así me la paso. Así me la paso. Arriba. Arriba. Encerrada. Y aquí esperando. Amén. Así que, pues, sigan enviando mis videitos. Siga sintonizándose conmigo. Y gracias por verme. Este, los amo. Los quiero mucho. A todos. A la cristiandad. Y a algunos que, pues, ahora estoy conociendo fuera de la cristiandad. Este, Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Sí. Amén. Ay, pues, mi hija. Feliz de la vida. Estoy feliz de la vida, mis hermanos. Adiós. Aquí no tengo nada puesto. No me he hecho de polvo ni nada. Pero esta soy yo originalmente. Soy original. Soy original. 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 Así que, pues, los veo. Bye, bye. Dios me los guarde. Dios me los cuida. Y, mis hermanos, aquí estamos siempre. Este, el que me quiera visitar. A mí me gusta que me visiten de vez en cuando, aunque sea. Aquí estamos. Dios me los guarde. Dios me los cuida a todos. Nos vemos. Bye. 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 Bye.